Latinoamérica y el Caribe vivieron un récord de desastres climáticos en 2023. Eso indicó el miércoles la Organización Meteorológica Mundial, que atribuyó el incremento de estos eventos extremos a la combinación de las condiciones asociadas al niño con las consecuencias del cambio climático inducido por las actividades humanas. En 2023 se notificaron 67 episodios de desastres meteorológicos, hidrológicos y climáticos en la región, de los cuales un 77% estuvieron vinculados a tormentas e inundaciones. La agencia de la ONU destacó al huracán Otis, que devastó el balneario mexicano Acapulco en octubre, dejando al menos 45 muertos y daños millonarios. También mencionó la intensa sequía que golpeó la región, que hizo que en la Amazonía se registrara el nivel más bajo del Río Negro en más de 120 años de mediciones y que el tráfico de buques por el Canal de Panamá se perturbara gravemente desde agosto. Además, resaltó que la sequía en la Cuenca del Plata afectó el norte de Argentina y el sur de Brasil y golpeó en especial a Uruguay, que vivió su verano más seco en 42 años y experimentó una crítica falta de agua. A todo esto se suma el azote de lluvias torrenciales que dejaron decenas de muertos por deslizamientos de tierra e inundaciones, tanto en el sureste de Brasil en febrero, como en Jamaica, Haití y República Dominicana en noviembre. La organización afirmó además que el año pasado fue el más cálido del que se tiene registro en la región. En México, el país de la región que tuvo el ritmo de calentamiento más rápido, el verano boreal fue excepcionalmente tórrido, con una máxima de 51,4 grados Celsius en agosto. La agencia también advirtió que continuó el aumento del nivel del mar y el retroceso de los glaciares.